Las paredes de esta antigua casa están impregnadas de historia. José Joaquín de Olmedo llegaba desde Guayaquil hasta su hacienda La Virginia, ubicada en la parroquia Pimocha, luego de ocho horas de navegación a través de los ríos Guayas y Babaoyo, siempre en busca del descanso, tranquilidad e inspiración que brinde este acogedor lugar abrigado por los frondosos árboles de Samán y la brisa del Babaoyo. Esta hermosa edificación que José Joaquín de Olmedo heredó de su padre, el capitán español Miguel Olmedo y Troyano, ha sido restaurada íntegramente utilizando como materiales caña y madera. Aquí se cosechaba caña y había árboles de guají, poma rosa, guayaba de palo y otras frutas. Tiene dos pisos, amplios corredores y los cañaverales de antaño han sido sustituidos por árboles frondosos y espléndidos jardines. Olmedo pasaba largos periodos de tiempo en este lugar y de aquí nació la inspiración para escribir sus famosas obras, La Victoria de Junín y Canto a Bolívar. Esta casa de la Virginia tiene una triple connotación, una connotación de tipo histórico, tiene una connotación de tipo poético, literario y tiene una connotación de tipo económico. Y el rayo que en junín rompe y ahuyenta a la hispana michelumbre, que más feroz que nunca amenazaba, a sangre y fuego a eterna servidumbre. Y el canto de victoria que en ecos mil discurre, consordeciendo el dolor y en riscaracumbre, proclama a Bolívar en la tierra, árbitro de la paz y de la guerra. Esos son versos de Olmedo, esos son reminiscencias de un paisaje que él vivía y lo soñaba y lo sentía, como es esta Hacienda La Virginia, esta casa de Hacienda La Virginia. Aquí actualmente los truenos son así, son fuertes, duros, los relámpagos son unos contra otros, las inundaciones son frecuentes, de tal manera que cuando habla del trueno horrendo, es el trueno que él sintió aquí en la Hacienda La Virginia. El trueno horrendo que enfragó, reviente y sordo retumbándose en lata, o la inflamada esfera, a Dios anuncia que en el cielo impera. Entonces, de ahí viene pues que las tropas que la combaten en el campo de batalla, los armamentos que chocan, los enfrentamientos, anuncian la presencia de Bolívar, árbitro de la paz y de la guerra. Sin embargo, esa paz que se respira en esta majestuosa vivienda, fue interrumpida en marzo de 1845, cuando se produjo la primera auténtica revolución en la vida republicana del Ecuador. La Casa de Olmedo llega a su máximo esplendor justamente con esta situación política que los tratadistas guayacileños llaman la revolución marxista, que es un levantamiento, que es una desobediencia al gobierno de Flores. No solamente por el hecho de haber propuesto un proyecto de constitución en 1843, donde aparentemente él se iba a perennizar en el poder, no lo hizo, sino también porque se estableció un impuesto de 3 pesos, 4 reales, a todas las personas de 22 a 55 años de edad, incluyendo también a los ricos comerciantes de la ciudad de Guayaquil. Entonces, Olmedo se da cuenta de que la intención de Flores es adueñarse de la patria. Se da cuenta en el año 1843 que la constitución dictada por Flores, a la que se la calificaría como la Carta de la Esclavitud, era eso. Era una carta jurídica que cogía y la entregaba en bandeja de plata a Flores, su familia y sus amigos, la nación entera convirtiéndosela en una gran hacienda. Entonces, vendrá nuevamente la reacción desde Guayaquil y nuevamente será Olmedo, conjuntamente con Roca y Novoa, quienes se enfrentarán a esta situación naciendo el 6 de marzo de 1845. Una revolución que permite la inauguración en este territorio de la democracia y el verdadero republicanismo. La revolución del 6 de marzo de 1845 se convertiría en el momento de partida para el nacimiento de la verdadera República del Ecuador. Tras varias cruentas batallas, el golpe de estado se dio finalmente en la Elvira, con la derrota de Flores, que el 17 de junio de 1845 cruzó en bote hasta esta casa, donde firmó los tratados de la Virginia, que significaron el fin de su segundo mandato como presidente de los ecuatorianos y de la constitución hecha en su beneficio, conocida como la Carta de la Esclavitud. Por eso es interesante que esta casa, donde con toda seguridad se escribieron las mejores páginas de nuestra historia política, tanto colonial, cuanto como república, sea para el bien del conocimiento de las actuales generaciones. Son ellos los que tienen que contestar la pregunta de todos los tiempos. Ese José Joaquín de Olmedo, nuestro, nuestro, porque Doña Rosa y Casa es nuestra, de estas tierras, de estas tierras baboyenses, ¿qué fue? ¿Mejor poeta? ¿Mejor político? ¿Mejor revolucionario? ¿La historia lo ha colocado en el lugar que se merece? ¿Se lo ha estudiado como debe de haberse lo estudiado a este poeta? Estas interrogantes que también las conteste la juventud de este tiempo. Isla José Joaquín de Olmedo domímade. CC por Antarctica Films Argentina